GIGANTES DE DE LA COSTA Un cordial saludo de parte de sus amigos gigantes de la costa, Quirotepa Nacional Oaxaca En esta ocasión quiero mandarles un saludo cordial, un abrazo bien fuerte a todos los amigos seguidores A todos los fanáticos que están con nosotros ya disfrutando de esta transmisión ya en vivo Y también quiero decirles que vayamos compartiendo, los amigos que están por allá conectados Ya nos están viendo, ya están disfrutando de nuestra transmisión gigantes de la costa Quiero decirles que vayamos compartiendo, hay que compartir para que mi gente de Pinotepa, mi gente de todos los alrededores Así como los amigos de la Unión Americana nos vayan disfrutando, vayan disfrutando esta sesión Que a continuación nosotros vamos a proyectarle Bueno, antes de entrar en detalles quiero saludar y quiero agradecerle infinitamente Infinitamente a los amigos que nos han apoyado a través de este corto tiempo, lo largo que es el canal de Gigantes de la Costa Quiero agradecerle a Isa Baños, Ibiza Pacheco, Gráficos, Jimegar Muchísimas gracias por ese gran apoyo mutuo que nos han brindado a través de nuestro canal Gigantes de la Costa Bueno, en esta ocasión voy a presentarles a un invitado muy especial DJ Marcus Mesa que estará con nosotros disfrutando, estará con nosotros Ahora sí que enviándoles la sesión de música Lo mucho y lo poco que se baila en toda la Costa Chica de Pinotepa Nacional Así como también Guerrero y Oaxaca A todos los amigos que ya están con nosotros ya conectados Los amigos que ya están disfrutando Mil felicidades, gracias por estar con nosotros una vez más Marco Palacios estará con ustedes en esta bonita transmisión Quiero que por favor disfruten Los que vayan disfrutando, vayan por allá compartiendo Para que así nos unamos cada vez más y seamos más aún todavía Bueno, vamos a iniciar con algo de música, Marcos Mesa Marcos Mesa, ya tenemos por acá todo listo Toda lista la sesión Y bueno, vamos a iniciar con algo Esta música se llama Mi Gente Costeña Algo de lo nuevecito más o menos por allá Bueno, disfrutamos en estos momentos Bienvenidos todos Iniciamos de esta manera D-d-d-d-d-damas y caballeros Desde este momento Llega a mezclar DJ Marcos Meza Y ya en Irapuato, Guanajuato Por supuesto, allá para Jeff Allá para Oscar Luis Señor Marcos, órale, que bueno Armando Chulo, aquí estamos, gracias por tu participación Vamos a inicio con la buena música Mi gente costeña Y gántese la cosa Luego luego se ve el movimiento El que lleva a mi gente costeña Porque todos se sueltan bailando Porque todos se sueltan bailando Desde Acapulco a Napi no te va Luego luego se ve el movimiento Luego luego se ve el movimiento El que lleva a mi gente costeña Porque todos se sueltan bailando Porque todos se sueltan bailando Desde Acapulco a Napi no te va Oye, qué rico, qué rico, qué rico Desde Acapulco a Napi no te va Desde Acapulco a Napi no te va Desde Acapulco a Napi no te va Como va a ir a la casa 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 Mira nomás como vamos a mi gente costeña Gigantes de la costa DJ Marcos Algo de cumbia para que lo disfrutes en casita Mi gente hermosa Hay que compartir, hay que compartir Hay que seguir compartiendo En esa hermosa ocasión Allá para el DJ Alex Y Noé Navarrete por supuesto Santa María Luego luego se ve el movimiento Luego luego se ve el movimiento Síguele, 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 rico, rico Saludamos allá a la empresa Afromix De DJ Golden Black Pues hasta por tu escondido, Oaxaca Saludos especiales, DJ Golden Luego luego se ve el movimiento El que lleva a mi enta joteña Porque todo se suelta bailando Porque todo se suelta bailando Desde Acapulco hasta a Pinote Se suelta bailando, bailando Se suelta que soy de Acapulco hasta a Pinotepa Se suelta bailando, bailando Se suelta que soy de Acapulco hasta a Pinotepa Como baila, como goza, en toda mi costa bella Como baila, como goza, con tu precio está morena Como baila, como goza, en toda mi costa bella Como baila, como goza, con tu precio está morena Seguimos gozando, seguimos bailando Mi gente hermosa, Pinotepa Nacional Gigantes de la Costa Saluditos allá para mi compadre Saluditos especiales Para mi gente hermosa de San Juan, Cacahuatepec Saluditos Allá para nuestro amigo Edgar Junior López Que se vaya la tristeza Venga ese baile el día con la chela en la cabeza Sobre, sobre, sobre tía Y arriba las mojigangas, arriba las mojigangas Arriba las mojigangas, arriba las mojigangas Y arriba esas mujeres, arriba esas mujeres Vamos gozando, vamos bailando Venga Para nuestro amigo Sergio Santiago Merino La chela en la cabeza que da huangangas Y la alegría todo nos invade Bailando y gozando va por la calle Y arriba los novios, a mí la rechera Que suena el grito Que no pare la música Y que retumbe ese chile frito Y arriba los novios, a mí la rechera Que suena el grito Que no pare la música Y que retumbe ese chile frito Y agarren al guajolote, al guajolote que tanto canta Me lo hacen de candito Me le ponen hierba santa Para un lado, pa' la esquina Que se vaya la tristeza Venga ese baile el día Ahora le voy a dar saluditos especiales Allá para Yamilete Hernández Y toda la gente hermosa, preciosa De San Miguel, Tetepelecingo, Oaxaca Allá para Irving Merino, por supuesto Desde Guadalupe, Victoria Para la gente hermosa de Los Cabos Que están por allá siguiendo nuestra transmisión Gigantes de la Cosa Muchísimas gracias Seguimos con eso, seguimos con eso Bailando y gozando, venga Vámonos bailando a toda mi gente Vámonos gozando Ahora le pones allá para Guadalupe, Victoria Guerrero México para Irving Merino Para la gente hermosa de Carolina del Norte Saludos especiales Para Max Gutiérrez Saludos también para Marilán Y USA Ahora le puede hacer un conseño Dicen por allá, hombre Saludos cordiales Para Emil Solís Para la gente hermosa de MTP Guerrero Para Producciones Abdiel Saludos especiales De parte de Marco de Palacios Sa, sa, sa Sor Moviendo el pornito Sa, sa, sa Moviendo el pornito Sa, sa, sa buen humano Es así bonito Mueve, mueve Muñove tu cuerpo Girando, girando Move este cuerpito Que está delirando Mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Girando, girando Move este cuerpito Que está delirando Gira Gira, gira tu cuerpo como si fuera un acto ledrítica Gira, gira, gira tu cuerpo como si fuera un acto ledrítica Un acto ledrítica, iba por una baritica Yo por un acto ledrítica, iba por una baritica Hay que le decir que sí pico y a mí que no estoy conmigo, te estático Hay que le decir que sí pico y a mí que no estoy conmigo, te estático Seguimos con la buena música mi gente Saludos especiales allá para los amigos, los del Sazote Allá en la Colombia 5 de Mayo Para el DJ Potrillo allá en Boston, saludos Para el DJ Puchunco de la Boquilla Río Verde Los amigos de la Boquilla Río Verde, saludos especiales Ahora yo te traigo ese ritmo para que te pongas a bailar Ahora le puedes irse por acá, desde el norte, arriba La Arrechera de la Costa Saludos especiales allá para Luis Ahora yo te traigo ese ritmo para que te pongas a bailar Para el amigo Lucas Ezequiel Ahora le puedes irse ya para Joana Almazán, creo por allá Saludos desde el Monte Alto de X Vámonos Recio, vámonos Recio, venga Sigue la sabrosura, sigue la sabrosura mi gente Para que sigan disfrutando Para que sigan disfrutando pues en la transmisión en vivo Gigantes de la Costa, DJ Marcos Y Marcos Palacios presente, venga Para mi gente costeña, mi gente de Guerrero Para la gente hermosa de Asoyú Guerrero Saludos especiales para el DJ Ulises Martínez Agállate, meneate, agállate Shake, 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 shake Shake, 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 shake Ahora yo te traigo ese ritmo para que te pongas a bailar El baile de la nueva, tú, ya llego mami también para sudar Ahora yo te traigo ese ritmo para que te pongas a bailar El baile de la nueva, tú, ya llego mami también para sudar Si quieres comer iguana, yo se las voy a agarrar Y nos vamos a reírse con la iguana, mi gente hermosa Y ya saben, si la quieren agarrar Allí en el patio de Tijuana, se salen a calentar ¡Uy, uy, uy! Saludamos allá para Atana, que se encuentra en el mercado Pedro Rodríguez Saludos también para Betsy Omar Bernal dice por allá, saludos desde Desde los Estados Unidos, Norteamérica Saludos especiales, hombre Órale pues para Max Marcial Hasta la Unión Americana de parte de su Chobi Golden Órale Max Para la gente hermosa de San Pedro Jicayán Especialmente para Anaí García de García Saludos especiales Para mi gente que sigue disfrutando la transmisión en vivo Por supuesto, hay que seguir compartiendo Hay que compartir Hay que compartir Y así disfrutar pues de la buena mezcla Del DJ Marcos De nuestros invitados especiales De esa hermosa ocasión Marcos Palacios Para servirles Aquí estamos para enviarles lo mejor de lo mejor Allá para los amigos desde Salta Argentina Dicen por acá Para toda la gente hermosa Del bello poblado De Cerro de la Esperanza Ay, 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 ay Para el amigo Maximiliano Merino desde La ciudad CDMX Saludos especiales, mi hermano Para todos los amigos paisanos No suban mi gente que radica allá en México Si quieres comer iguana Yo se las voy a agarrar Si quieres comer iguana Yo se las voy a agarrar En el patio de Tijuana Se salen a calentar En el patio de Tijuana Se salen a calentar Uy, uy, uy Que iguana tan fea Miren como se menea Uy, uy, uy Que iguana tan loca Miren como abre la boca Uy, uy, uy Que se sube el palo Miren que ya se subió Uy, uy, uy Que se mete el hoyo Miren que ya se metió A gozano, a gozano A gozano, a gozano Mompera el gozano Mompera el gozano Mompera el gozano Vamos gozando, vamos bailando Con la buena música mi gente hermosa Vamos a mandarles rápidamente Los saludos cordiales Allá para Norma Ramírez En la Colonia 5 de Mayo Aquí en Pinotepa Nacional Y para Emma Allá en Guadalajara Listo Toda mi gente hermosa Gozona Mi gente que se encuentra bailando Mi gente que se encuentra gozano Vamos a Vamos a Bailar Vamos a mover toda la cintura Todo el cuerpo El esqueleto Venga Mompiendo cintura Mompiendo cadera Mompiendo cintura Mompiendo cadera Rico, que 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 rico Muevete, muévelo, muévete, muévelo, muévete, muévelo Y sigue la sabrosura mi gente hermosa Por supuesto Gigantes de la costa Aquí estamos presente En esta ocasión presentando al DJ Marcos Mesa Marcos Palacios para ti Aquí estaremos transmitiendo para todos ustedes en esta gran ocasión En ese hermoso día Para que mi gente disfrute Hay que seguir compartiendo Recuerden, hay que seguir compartiendo Los amigos que están por acá con nosotros Mandando los saluditos Por supuesto Los saludos allá para Osmán y Toscano Ramos Para Alex García Para Leo Hernández Para Mario García Para América Hernández Flores También para Arnaldo Para Gudelia También Ahora le puedes para el amigo Faraón Dicen por acá también los saludos especiales Por supuesto Para Yamilet Santiago También para Y Liana Velasco Claro que sí Hombre está por allá Donde ande radicando Saludos especiales Canal Y antes de la cosa Disfrutamos de la buena música ¡Vamos! Mi gente de Pinotepa Nacional Mi gente de la Unión Americana Hasta allá para mi compadrito DJ Jimmy Para que lo disfrute al máximo Para mi compadrito DJ Rafis Para la gente hermosa de California Saluditos, saluditos Ahora le puedes enseñar para mi gran amigo Telmer Y su grupo Sabrocito 01 Allá en Buenavista, Oaxaca ¿Por qué no, hombre? Ahora le puedes enseñar para toda la cosa De Pinotepa Nacional De parte de Luis Para el amigo Alex García Saludos, Alex A mover el gusano 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 Nos vamos gozando Nos vamos bailando Seguimos con la buena música DJ Marcos Órale pues para Alex García Para Efraín Jiménez Saluditos para ti hermanito Órale mi gente Vamos a seguir gozando La buena música DJ Marcos Vamos con eso rápidamente Hay que seguir compartiendo Ahora le puedes enseñar para Isaac Raimundo Hasta Monterrey Los saludos Para todos los amigos En la que buena Para Yuri Peña La locutora Al carabal Al trago el gusano Al gusano Al gusano A mover el gusano Y ese gusanito Siempre está contento En la felicidad No lo busques Lo tienes adentro Y ahora hombres y mujeres A mover el gusanito Hacia abajo Pero bien duro Bien salvaje Y a la cuenta de tres Dice Música de mi costa chica Música costeña Para que disfruten Mi gente Que radica en México Mi gente Yo tengo mi cabañita Donde guardo mis amores Para dormir con Rosita Y amanecer con Dolores Yo tengo mi cabañita Donde guardo mis amores Para dormir con Rosita Y amanecer con Dolores Con Rosita Como dice Como dice Con Dolores A la orilla del mar Con Rosita Yo me voy a casar Con Dolores A la orilla del mar Pobrecita Muchachita Cuantos fríos Podría pasar Yo me quedo Con Dolores A la orillita del mar Pobrecita Muchachita Cuantos fríos Podría pasar Yo me quedo Con Dolores A la orillita del mar Música de mi costa chica Y este grupo la cumbre Espino Tepa Nacional Vuelta ¡Vuelta! Seguimos bailando Seguimos gozando Seguimos bailando ¡Venga! A mover esa cadera A mover esa cintura Música de mi costa chica Yo tengo mi cabañita Donde guardo mis amores Para dormir con Rosita Y amanecer con Dolores Yo tengo mi cabañita Donde guardo mis amores Para dormir con Rosita Y amanecer con Dolores Con Rosita Yo me voy a casar Con Dolores A la orilla del mar Con Rosita Yo me voy a casar Con Dolores A la orilla del mar Pobrecita Muchachita Cuantos fríos Podría pasar Yo me quedo Con Dolores A la orillita del mar Pobrecita Muchachita Cuantos fríos Podría pasar Yo me quedo Con Dolores A la orilla del mar Música de mi bol Música de mi ropa Música de mi around Música de mi ropa Música de mi ropa Música de mi ropa Para toda mi gente costeña Toda mi gente de Guerrero lugente de Oaxaca Sí, señor Tenemos por acá ya los especiales Para la gente de Santa Catarina, Mechoacán Saludos por ahí, hombre Desde Asbury, ese por acá para Santiago Mix El salesador, DJ Manuelito Mix Muchas gracias por eso, cordiales, se te agradece Seguimos gozando, pues seguimos arrepentiendo Mi gente, hay que seguir compartiendo Gigantes de la Costa, Pinotepa Nacional Nos ponemos al 100 y le doy para disfrutar Algo para bailar, algo para gozar Estamos en vivo, venga, vámonos Para toda mi gente hermosa que elabora allá En el restaurante Mundo Marino, por supuesto Por allá Para mi patrona Para la gente del mercado Pero Rodríguez Para mi gente que elabora por allá La empresa Y este saludo Para el ángel de la Costa Chica Aguirre Rivero Y para mi amigo Ángel Gallardo Saludos cordiales también para Citlali Que se encuentra por allá En el ciber del Cebeta Saludos pues para Yasmin Saludos por allá Al Di Marcos Ahora la empresa Para el amigo Carlos Hernández En la Malacatera Por allá En la radio Amiltepec Oaxaca El Coquilín Para mi gente de San Andrés Guasfaltepec Allá para mi compita El DJ Magno Y para DJ Star Para mi compadrito Rigoberto López Alias el DJ Gory Hasta Cacahuatepec Para toda mi staff Por allá Para toda mi gente Que elabora por allá La empresa letal Saludos El Coquilín El Coquilín El Coquilín Julia Vamos gozando Vamos bailando Se llama Julia Algo que se goza De mi cosa chica Llévala 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 Ahora le puede ser parte De Anita Mateos Saluda A todos los Pampacitos Bueno A todos los padres De familia Por allá Que mañana ya es el día Compares Mañana ya es el día Y no hay motivo No hay excusa Para que esa transmisión No la bajes No la descargues Así que hay que descargarla Porque hay que bailar Hay que gozarla Pues al máximo Para mi gran amigo Para mi gran amigo Master Es el gigante De la costa El mero mero Petatero Propietario del canal Ahora le puede ser Ya para Jaime R.C. Saludos Amiga Ya para Jason Saludos especiales Órale Allá para La Morena Hernández El saludo cordial Y antes De la costa Pinotema Nacional Te saluda Súbenle que bonito Mira nomás Que bonito Y más Que bonito DJ Marcos Mesa En esta ocasión Proyectando Sus sesiones Vivo Para toda mi gente Que disfruta Hay que seguir compartiendo Hay que compartir Hay que compartir Hay que compartir Compartir Para que si Vayamos haciendo más Seamos más Cada vez más Sigue, 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 bailando Sigue, sigue, gozando DJ Marcos Marcos Palacios En la conducción Para toda mi gente De Pinotepa Nacional Tenemos ya para acá Los saludos para Para la familia Navarrete Allá en Santa María Zacatepec De parte del amigo Noé Navarrete Saluditos especiales Comparito Aquí estamos presente Hay que seguir Hay que seguir nuestra página Hay que seguir nuestro canal Gigantes de la Costa Pinotepa Nacional Venga Vámonos Recio Comparito Dice DJ Marcos Mesa Mezclando en vivo Ahora le puedes separar De Jasmín Cruz Manda saludar por allá A todos los A todos los papás Por supuesto A todos los papitos Que se la pasen a las 100 En su día Ya lo oyó amigo Máser Hay que disfrutar Ese día Muchas gracias Muchas gracias Jasmín Se te quiere demasiado Órale pues Para Para Osmán y Toscano Ramos Los saludos cordiales Por allá Hombre Toscano Ramos Para Osmán y Toscano Ramos Para Osmán y Toscano Ramos Estamos al millón Disfrutando De la buena música Del DJ Marcos Por supuesto Para mi gran amigo El DJ John Hasta Santiago Javildepec Por qué nombre Saludos especiales Para mi compañero Para mi compañero del alma DJ David Para el DJ Bruno Alias La Comadre Jove 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 Órale pues Para los amigos Saludos de Dulcería Para los amigos También del trío Pinotepa Saludos especiales Gigantes de la Costa Aquí estamos presente Vega Toscano Ramos 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 Saludamos allá a los amigos de Santa María el Rincón, Oaxaca, para el amigo Omar Peláez y el amigo flaco, órale pues amigo flaco Omar Peláez, hasta Santa María el Rincón, por allá mi gente que nos está viendo, por allá está haciendo nuestra transmisión, muchísimas gracias. Para los amigos del autolavado Lupita, en el barrio del Zapote, por allá los saludos especiales, para la tienda de ropa americana Bazar La Gema, en especial para Diana Lisbeth Cruz Aparicio, alias La Chiquis. Siguele, 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 música de mi cosa chica de pilotepa nacional, mi gente de Guerrero, mi gente de la Unión Americana, seguimos gozando, nos seguimos divirtiendo al máximo, venga, saludos. Ahora después para los amigos que se encuentran allá en la tienda de ropa americana Bazar La Gema, en especial para Diana Lisbeth Cruz Aparicio, hombre, que se ponga a trabajar, ¿no? Es cierto, ahora después para la chiquis, por allá, hombre, saludos especiales. Por supuesto, muchas gracias, amigos Sergio Domínguez, aquí te los saludamos, saludamos a toda la gente por acá, mandan saludos para todos los amigos gigantes de la costa, desde el Estado de México, muchísimas gracias. Para los amigos de Atlanta, de parte del DJ, la última estrella, hombre, saludos cordiales para los amigos de Atlanta. Árale, por acá, dicen por acá, saludos, Marcos, te están viendo desde New York, por allá de Hoppe, en Silmania. Saludos especiales. Saludos por allá para Gudelia, para Eduardo, para Iris. Árale, pues, para los amigos allá de Perú, para César Pablo, por allá, saludos cordiales para los amigos de Perú. Para Sonido Faraón del Super Mario Bros. Árale, Mario. Saludos para Iris Velasco, desde Silfancingo Guerrero. Mi gente que nos está viendo allá en Silfancingo Guerrero, saludos, compañeros, para la gente de Silfancingo. ¡Suscríbete! 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 Ahora después de parte Bueno, de parte de Betsy Saludos para mi compadre Marcus, para Para DJ Perry, para Mendoza Carlos Hernández Para el DJ Jon Joni Hernández De parte de Betsy, compadre Ahora después para los amigos De la Tortillería Luna Y la Tortillería Zúñiga Para Nico Para Nico Zúñiga Para Esteban Perales Y Elvira De Cuatmonte Ahora después, saludos cordiales Para los amigos allá de la Tortillería Zúñiga Ahora después para los amigos De Phoenix, Arizona Josefina Barrera Por allá, saludos Ahí con eso, ahí con eso quedó pues Mi gente loboza de la página Canal Gigantes de la Costa Vamos a agradecer pues a todos Los seguidores, a todos los amigos Que ya nos están viendo Los amigos que están disfrutando Nuestra transmisión en vivo Gracias a todos ustedes Un abrazo enorme Vamos a seguir avanzando con más música Quiero saludar Por acá ya tenemos otra vez saludos Tenemos muchísimos saludos Gracias Gracias por compartir Gracias por mandarnos Sus saluditos En serio que estamos Súper agradecidos Con todos ustedes Nos sentimos Este, cada vez más allegados Nos sentimos contentos Estamos súper contentos De la compañera Marcos Estamos contentos Estamos disfrutando De esta hermosa transmisión Caray Toda la gente que Que nos está viendo En esta transmisión Marcos Palacios Este, Marcos Mesa El día de hoy Otra vez juntos Ya tenía este rato Me acompaña Desde diciembre Hicimos una transmisión Ahí de noches De sembrinas Y después de unos mesesitos Aquí estamos otra vez En nueva cuenta Bueno Voy a mandarle Los saludos cordiales Allá para Para Tania Desde el Paso Texas Claro que siempre Para Tania Para los amigos Del Paso Texas Por allá Para el amigo Alex Dice Saludos desde Mendota, California Para Ulises Ulises DJ Claro que sí Hombre Saludos cordiales Ulises De parte de Marcos De parte de Marco También Para la familia Damián Los saludos especiales Para ellos Para toda la gente Sonidera De De Markelia Guerrero Por supuesto Por allá para Markelia Si ven por allá Al DJ Este Villa Ebel García Ahí salúdenmelo Por favor Marcos Palacios Aquí estamos Bueno Para la gente De Chilpancingo La gente De Markelia La gente De donde Compares De Perú La gente De la Unión Americana De diferentes De diferentes partes Diferentes puntos Muchísimas gracias Por estar siguiendo Nuestra transmisión Aquí estamos Proyectando pues Lo poquito De lo que Más o menos Sabemos hacer De lo poco Que podemos hacer De lo poco Que hemos aprendido A lo largo y ancho De todo eso Quiero también Felicitar De antemano El Bueno Es mañana No Pero queremos Adelantar Ese saludo Compadre Nosotros Y Marcos Queremos Agradecerle Y queremos Mandarles Un abrazo Bien fuerte A todos los Pares de familia Ya que el día De mañana Es el gran día El día del padre Los que Los que ya tienen Por allá Los que ya tienen Por allá Este ya lista Por allá Este la comida El refrigerio Donde Bueno Donde Algunos De De los que Pocos por allá Vamos a ir a disfrutar A un restaurante La verdad Yo no voy a ir Yo no voy a ir Por falta de De cash De economía No es cierto Bueno No voy a ir Bueno Vamos a ir Compadre No No es cierto Bueno Quiero felicitarlos A todos los Papás De Guerrero De la Unión Americana De Oaxaca De Pinotepa Un abrazo Bien fuerte Para todos Los pares de familia Porque compadre A nosotros Nadie nos felicita No fuera 10 de mayo Si no desde ahorita Ya estuviera por allá En venta Las mañanitas Y flores Y toda la cosa Pero bueno compadre Gracias a nosotros Mujeres Por favor Hay que agradecernos A nosotros Gracias Gracias a nosotros Ellas son madres Bueno Para toda la familia hermosa Que se encuentra reunida Por allá Hombre viendo la transmisión Amigo Un poquito de chascarrillo Para podernos Este Para poder Ameritar ese día Tengo saludos Para acá Rápidamente Para Para mi gran amigo Mi gran Estimadísimo Para Para el amigo Bumburi Ruiz Al rato Te voy a ver Canijote Te voy a jalar Esas orejotas De burro Saludos para Agustina Cruz Órale para Agustina Cruz Que nos está viendo Para El compa Eleuterio Mateo Saludos también Este para Para los amigos De Azusa California Y que le suba Mi compadre Marcus Esos beats Claro que si Hombre DJ Furcio Mix Saludos especiales Para toda mi gente Que ya está con nosotros Disfrutando pues De la transmisión En vivo Quiero también Decirles De que por favor Vayan 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 Este Compartiendo Por favor Compartan Vayan compartiendo No les cuesta nada Hay que darle nomás Click Hay que compartir Hay que compartir Compartir Para que Para que así Todos juntos Podamos Este Disfrutar De esta De esta mezcla Del DJ Marcos Que el día de hoy Se viene como invitado Especial Y pues gracias A Marcos Que también Este Gracias por la preferencia Que bueno Me invitó también A estar con él Un ratito Para poderle proyectar Para divertirnos Un poquito también Para toda mi gente De la Oyun Americana Que por supuesto No deja de mandar Dar sus saludos A la gente De la Oyun Americana Para todos los amigos Paisanos Para Órale Jason Quiere un perreo intenso Al ratito Lo ponemos Jason Tenemos de Todo un poquito Aguántame la risa Nada más Por allá Bueno Vamos a Seguir avanzando Sin más Y más Preángulos Vamos a seguir avanzando Con más música DJ Marcos Ya estamos listos Vamos pues a disfrutar Síguenle compartiendo Dale click Y dale like Vámonos DJ Marcos Meza Mezclando en vivo El tema lo conoces El tema se llama Procura Algo para Todas las Niñas guapas Para todas las Chicas Hermosas Que nos están viendo Vamos a disfrutarlo Gigantes De la costa Pinotepa Nacional Vamos Súbale Ahora Te acercas Sin poder Resistir Procura Conquertarme Más Para los amigos De ti Procura No mirarme Y no sabrás De que te acercas Orale Guillermo Saludos Cordiales Gracias hermano Podemos 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 Escapar Vamos Porque Porque siempre De que te acercas Y de casualidad Me ves llorando Un poco Es porque yo Te quiero Aquí Especialmente Para ti Para Para Patti Vásquez Saludos especiales Para 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 Tramosa de Chicago, para el DJ Escándalo, saludos especiales, para los DJs locales de Pinocepa Nacional, para el administrador, el amigo Tapete, para DJ Alex en Santa María Zacatepec y para Noé Navarrete, hombre, saludos Noé Navarrete. Para mí, para mi compadrito, para mi compache del alma, para DJ Jairo Toscano Más de miedo nada a mi sentir, aunque me haces mal te quiero a ti Mi corazón restaña de dolor, como evitar que se atrasure en mí Acostumbrado estás tanto al amor, que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad, me ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti Dicen que yo soy un gran mujeriego Ahora le pueden ser los especiales Por allá, hombre, de parte del DJ Elmo Tribalito, de Oaxaca, la capital del estado Por supuesto, hombre, saludos cordiales Saluda a todos los DJs de la Cosa Chica de Pinocepa, de Oaxaca De parte del DJ Elmo Tribalito, de Oaxaca, por allá, saludos especiales Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú, mi amor, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú, mi amor, nada ni nadie nos va a separar Ahí, señor Dicen tus jefes que a mí no me quieren Y yo me abrito y me salgo a beber Dicen que yo soy un gran mujeriego Y que te busco solo pa' joder Joden y joden, no sé lo que quieren Si yo te amo y siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy un vago Que soy borracho y un loco también Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú, mi amor, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú, mi amor, nada ni nadie nos va a separar Como yo no estoy Ni comprometida, ni casada, ni nada Y usted está Tenemos por acá los grupos cordiales Allá para el rey del estrache Para nuestro amigo Díaz y Cisco Y no te va, por supuesto Y usted también Libre, solterito, agraciado y sin nadie ¿Por qué no pasear un poquito? ¡Órale, mirad amigo Máster! Gigantes de la Costa Compañero y yo le ofrezco Digo yo no sé si usted quiera Compartir las horas de mi vida Juntos ya no habrá más soledad Míralo, míralo Anaimita y su sonora Para nuestro amigo Oscar Hasta allá hombre en Centro Botanero La Bikina Al rato le caemos por allá Para que se moche la de Puebla La Botanita ¡Saludos Oscarín! Como yo no estoy Ni comprometida, ni casada, ni nada Y usted no está Ni comprometido, ni casada, ni nada Para mi lado amigo Héctor Baños Saludos especiales Como ando también Libre, solterita, con apuro y sin suerte Y usted también Libre, solterito, agraciado y sin nadie ¿Por qué no pasear un poquito? Saludos también Saludos especiales Para nuestros patrocinadores Para Isa Baños Para Gráficos Jimegar Para Ibiza Pacheco Claro que siempre Saludos cordiales Para nuestros patrocinadores Gracias ¡Suscríbete! 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 Juntos No habrá más soledad Juntos Gracias por los cordiales ¡Suscríbete! 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 Tu nombre es de cabeza la causante La que es más joven y siempre luce elegante La que con su dinero se compra brillantes Yo soy la amante, soy tu ayudante Carmen, se me perdió la cadenita Para los amigos de New Jersey, saludos cordiales Saludos especiales también para la gente de Guadalajara Para los amigos y la familia allá de Cubitán de Dolores A la familia Peláez Soriano Órale pues saludos cordiales por allá Pati Vázquez, saludos Para nuestro amigo Luis Manuel Ahí están los cordiales Órale Golden Black Allá para todos sus seguidores, hombre, la notito por allá Los ve el amigo Golden Black Para el tío Francisco García, dicen por acá Saludotes Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida, Carmen Para el papi de las mezclas Tú y el lazareno Tú y el lazareno, Carmen Ay, tú y el lazareno Tú y el lazareno Y estos son recuerdos Ahora le pones allá para Para el DJ Batri Vamos con la buena música, mi gente Vamos a seguir avanzando Gigantes de la costa Vamos con palito de la alma, dice Dale sabor, dale sabor Para la gente de Toluca Estado de México Para toda mi gente hermosa, preciosa De Oaxaca, la capital del estado ¿Dónde andas, DJ Elmo? DJ Marcos Mesa Estamos gozando mujeres, estamos gozando mujeres Vamos a mover la cadera Saludos, Cris Gracias por los cordiales Para mi gente de la página El canal Gigantes de la costa Mi gente que nos está viendo Un saludo cordial, un abrazo Y un beso Tototote De parte del DJ Marcos Y Marquitos Palacios Zaparritos de siempre Abrele pues para amigo Yair Amigo de mi combache Ahora le pueden estar a los amigos de Máximo Nivel Por allá Para los amigos del porte Dicen por acá Saludos especiales Para los amigos de Banda Línea Ejecutiva Para los amigos de la plebe Norteños Banda Por favor por allá los saludos Para el amigo Rigo Santa Cruz Para los amigos de Chilpancingo Guerrero Vamos Dorrecio Venga, vamos Vamos gozando mi gente con eso A mover la cadera A mover la cadera Cinturita, cinturita, cinturita Venga, dice ¿Qué te parece si bailamos? ¿Qué te parece si gozamos? Mi gente de Perú De México De Colombia De Guerrero De Chilpancingo De Marquellia La gente de New Jersey La gente de Atlanta La gente de la Unión Americana Sí, sí, sí No, 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 no Sí, sí, sí No, 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 no Para mi compadrito del alma Para mi compadrilla Y Checo Calleja, hombre Hasta Collantes, Oaxaca Seguro cordial Y en el bajo A seguir Y Andulfo Vamos con las manos De arriba Con las manos De arriba Y Paul El ingeniero Paul Muévele A la consola A mover todo el cuerpo El esqueleto Cumbia sabrosa Cumbia sabrosa Ahora le puedes Para mirar Amigo Jonathan Rodríguez San Juan Cacahuatepec Ahora le puedes Saluditos A Dulce López La comienza fue sana Pa' que bailes con ganas La comienza fue sana Pa' que bailes con ganas Muevelo rico Muevelo rico Muevelo rico Muevelo rico Muevelo en esa cadera Venga Cadera, cadera Cadera, cadera Cadera, cadera Cadera, cadera Cadera Pero que cumbia sabrosa Pero que cumbia sabrosa Que vengan los tambores Tambón, tambón Vamos a gozarle, vamos a bailarle Suavecito, suavecito El tema lo conoces Algo bailado En toda mi cosa chica de Guerrero y Oaxaca La fiesta de los tambores Pa' que lo bailes a rocitos Y dice Un, dos, un, dos, tres Para todos los amigos, seguidores, por ahí hombre Del estado de Toluca Saluditos especiales Para el locutor Antonio Alonso Santiago Camiltepec Huepa, 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 huepa Llévala primo, llévala primo Sácala a bailar Sácala a gozar Órale loco Saca la galleta DJ Young Vamos, venga Y dice Un, dos, un, dos, tres Huepa Un, dos, un, dos Huepa Un, dos, un, dos, tres Para mi gran amigo Efraín Y Aspect Silva, para mi gran amigo DJ Idar Los cordiales Que suene la conga, que suene el timbal 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 Conga, timbal Conga, timbal ¡Vámonos, suena! ¡Eso me encanta, me encanta, me encanta! Para mi gente hermosa de Montesillos Saluditos especiales Para el amigo José Carlos También para Pamela Yasmín Vargas Merino Que suene la conga, que suene el timbal Que suene la conga, que suene el timbal Que suene la conga, que suene el timbal Y dice Saludamos a todos los urbaneros Para todos los choferes Llegó la fiesta cumbia pera, allá en la playa el majagual Iremos todos con careta para formar un carnaval Llegó la fiesta cumbia pera, allá en la playa el majagual Iremos todos con careta para formar un carnaval Vamos a alegría a bailar, vamos a alegría a gozar Que ya la fiesta va a empezar, que rico, vamos a gozar Vamos, bailemos otra vez Y si por acá mandan los saludos cordiales, allá para el DJ Max Ramírez Vamos para amanecer Ahí está pues los cordiales, DJ Max Ramírez Sigan bailando con amor, que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor, bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor, que la cumbiamba ya empezó Haciendo rondas es mejor, bailemos todos con amor Vamos, bailemos otra vez, y vamos para amanecer Vamos, brindemos otra vez, y estamos para amanecer Vamos a mandarle el saludo cordial allá Haciendo rondas es mejor, bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor, que la cumbiamba ya empezó Haciendo rondas es mejor, bailemos todos con amor Vamos, bailemos otra vez, y vamos para amanecer Vamos, brindemos otra vez, y estamos para amanecer Y es verdad, que vamos a amanecer Cumbia sabrosa, cumbia sabrosa, muévelo, muévelo Gigantes de la cosa, DJ Marcos Y como dice Todas las mujeres con la palma zaripa Palma zaripa, palma zaripa, palma zaripa Todas las mujeres con la palma zaripa Ay, pide su muchachito No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingreso con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensaste que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo comportarme sin poderte contemplar Ya que pagaste nada, mi cariño tan sincero No te conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, ni dejaste de quererte No hay cuidado que la gente eso no se enterará Llegaro con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingreso con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, ni dejaste de quererte No hay cuidado que la gente eso no se enterará Llegaro con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir Y todas las manitas vienen arriba Quiero, 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 quiero Nos vamos rápidamente con eso, venga, amigos nuestros Vamos a seguir maquillando, gozando Saludamos allá al amigo Mario Cigarroa en la Unión Americana, venga Saluditos también para Pilila de Piena Blanca Saludos Saludamos también a Leilani Pérez Allá en la Cinco de Mayo, hombre, Colombia Cinco de Mayo Gigantes de la Cosa Hay que seguir compartiendo amigos nuestros Hay que disfrutar pues a máximo nuestra sesión Como dice, vámonos Para toda la gente hermosa de Buenavista, Oaxaca, en especial para toda la familia Velázquez Por mi madre, yo voy a cambiar Por el amor a mi madre, yo quiero cambiar Ya lo beberé, ya lo beberé, ya lo beberé, me tiraré Oh, si sorprendré yo quiero cambiar Por ese gran amor que es el de mi madre Para los amigos de Fortran Oregón Me pido perdón a la vida, adiós Y hoy por ella voy a cambiar, y hoy por ella voy a cambiar Te pido perdón a la vida, adiós Y a mi madre sin preferida Y hoy por ella voy a cambiar, y hoy por ella voy a cambiar Ya no beberé, se me enteré, y me piraré Mis vicios no tendré, yo quiero cambiar Por ese gran amor, que es el de mi madre Ya no beberé, se me enteré, y me piraré Mis vicios no tendré, yo quiero cambiar Por ese gran amor, que es el de mi madre Recordamos ese hermoso tema Algo bailado, a ver si lo recuerdas Algo que sacamos en el cajón de los recuerdos DJ Marcos Gigantes de la Costa Marquito Palacios, venga Siempre es la misma situación Cuando paso por mi chava para salir a pasear Piensa que cualquier detalle la vinculizará Que la paula está muy corta, que prefiere un pantalón Que con esa milifalda pensarán que es de lo peor Que ve muy grande su boca, con ese la tuya Y va de nuevo al tocador, y se lo tiene que cambiar El color de los zapatos no va nada con el Una blusa más clarita, le combinaría mejor Y las manos no le lucen como un ya sal natural Va corriendo por esmates, se las hay que salientar Siempre es la misma situación Cuando paso por mi chava para salir a pasear Piensa que cualquier detalle la vinculizará Se quiso soltar el pelo, se lo empieza a brotar Se le va para adelante, se lo pica con espada Y así quiere estar en seca, y se la piensa de cara Saca mis cremas del bolso y las empieza a aplicar Ya mamás haciendo cuantas, pues me hace regresar Que se le olvida un perfume que le rogan los mamás Y aprovechando la vuelta se pondrá los pupilentes Se depilará las secas y se lavará los dientes ¡Oh! 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 Mándale cumbia! ¡Cumbia! Y esto para que lo voces junto Que en la cano arrancá Que tú me mandaste a traer Ya vienes rompiendo el agua Solo por venirte a ver Que en la cano arrancá Que tú me mandaste a traer Ahora le puedo enseñar para mis amigos En la empresa líder En Pinotepa Nacional Para los DJ Boys Para Producciones 8015 Para mi compita Mi compita Chucho Para mi compita Mezcladito Y también para mi compa Diego Échenle sabrosura Producciones Boys En la empresa líder Pues por falta de cuidado Debajo de la cama Tiene su plata No se ha escuchado Si mi compa Saludamos allá Para Producciones Es Isaías C.C. Oficial De parte del amigo Moe Que cuesta de la cama Y la hasrología Al que el dulce Bueno Y esos HTML son Al comerlos con café Y esos pares, pares son Adiós Panoa Rayando la flora Rayando la luna Tomiendo la tumba Ya no iré Para mi compita DJ Bruno Pinotepa Oaxaca DJ Yo DJ Yo Santiago Javi Tebe DJ Yo Y esos pares, pares son Pa' comerlo, pa' comer Y esos pares, pares son Pa' comerlo, pa' comer Adiós Panoa Rayando la flora Al son de la luna Tomiendo la tumba Ahí está, vete Ahí está, vete Adiós Panoa Rayando la flora Arale, bautista Sergio Mezclando en vivo Adiós Panoa Adiós Panoa Rayando la flora Al son de la luna Rompiendo la luna Canorita Dios Canorita Dios Adiós Panoa Ay, adiós Panoa Ahí está, vete Ahí nada más Separamos con eso Ahí nada más separamos con eso Vamos a mandarle por allá Rápidamente los saludos allá para Nicolás Zúñiga de parte de Su amiga de Pinotepa de Don Luis Claro que sí hombre para la gente de Pinotepa Don Luis para todos los Alrededores un saludo pues enorme De parte de sus amigos de Gigantes de la Costa para nuestro Master del Del canal por supuesto Seguimos avanzando Seguimos avanzando vamos a Vamos a hacer este rápidamente Una breve pausa Nosotros volvemos Por favor no se retiren Los que están por allá pues al tanto De la transmisión Los que vayan por allá que gusten Darle like Hay que descargar Hay que descargar por ahí La sesión para que podamos Disfrutar pues al máximo Bueno Nosotros regresamos Nosotros seguimos No se vayan Volvemos